Otro, otra partecita en nuestro temario y es este, estamos viendo el archivo SPSS, lo tienen en pantalla, perfecto, muy bien, si ustedes tienen el otro archivo, claro, el archivo del Excel, el que envié alguna vez cuando vimos ese temario. Bueno, aquí tenemos el archivo del marco muestral, 5528, tengo la variable delegación, sección y la lista nominal, de ahí es donde me apoyé para construir ese archivo Excel. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión de cuántos vamos a, qué vamos a tomar de muestra, vamos a hacer un ejemplo. Pero yo también pienso que es prudente, cuando tenemos este marco muestral como está, no tenemos ni manzanas ni viviendas. Según el esquema que nosotros hablamos es, estratifico por delegación, el conglomerado es sección y en el segundo tiro el conglomerado es manzana. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a construir la variable manzana, pero la variable manzana no sé cuántos datos tengo, cuántos son las manzanas en la sección que voy a trabajar. Entonces lo que hacemos es un artificio por acá, transformar, calcular variable, y en calcular variable voy a crear la variable manzana. Y a esa manzana le voy a decir, colóquenme el número uno. Recuerden que en una de las charlas también vimos ese detalle. Cuando yo no tengo todo mi marco muestral, no lo tengo todo, debo de simularlo para cuando ya lo corra esa segunda etapa o la tercera, tenga las variables que son y que me permita ejecutar el plan de muestreo por pasos. Esto es cuando tengo el marco muestral parcial, así lo llamamos, marco muestral parcial. Entonces yo voy a llamar esta, voy a crear esta variable de esta manera y le doy a aceptar. Observen que aquí me quedó la variable manzana, puros unos, bueno, pero así es lo que necesitaba, necesito es el espacio. Para volver a reforzar ese procedimiento voy a construir la variable vivienda. Yo hago lo mismo, voy a transformar, calcular, voy a ponerle incluso la primera mayúscula nomás, vivienda. Y voy a decir, tranquilamente puedo dejar que me la dejen 1, no hay ninguna dificultad. Pero para ver que uno puede colocar cualquier otra configuración o otro número mejor y de pronto evitar confusión, voy a poner que más bien me coloque el número 2 y acepto. Voy a mis datos y aquí tengo el número 2. Manzana es 1 y vivienda 2. Bueno, vamos solamente doble clic a cambiarle decimales para que ya es de forma pues el asunto, pero es mejor tenerlo así por ahora. Ahí está, creé las dos variables, manzana y vivienda. ¿Qué sigue ahora? Recuerden que tenemos 5.528. Pues lo que sigue ahora no es ni más ni menos que dar la instrucción de seleccionar una muestra. Entonces, vámonos a seleccionar la muestra. Vamos por analizar, muestras complejas, seleccionar una muestra. Cuando ya la tengamos lista, pues únicamente aplico frecuencias. Entonces, si fue hecho con otro diseño o mejor con otro software, puedo ir a preparar el análisis. Pero por ahora voy a seleccionar la muestra. Esto ya lo conocemos, estamos reforzando. Pues bien, le tengo que dar examinar para que me quede con el archivo que es. Entonces, no importa que me quede en este directorio, estoy desensayando, pero voy a decirle muestra México. Muestra México. Así lo voy a dejar. Tendría que irme pues para el directorio que quisiera, pero para el ejemplo y para que nos rinda lo voy a dejar aquí. Le doy guardar. Y a partir de ahí, pues es claro que sigue siguiente, siguiente, siguiente. Aquí no lo van a ver porque está muy grande la pantallita mía. Le doy siguiente. Y aquí el siguiente dijimos que delegación es el estrato. Si estamos perfectamente de acuerdo. O la clave de delegación da lo mismo, porque obviamente son dos campos diferentes, pero llevan a lo mismo. Y el conglomerado es la sección. Entonces la paso. Ahí vamos. Y estoy siguiendo el plan que se definió y que nos ayudó bastante. Luego, ¿qué dice? Siguiente. Voy a hacer aleatorio, está bien. Entonces le doy siguiente. Y aquí viene el punto. Bueno, ¿cómo queremos sacar el asunto? O sea, la selección de la muestra. Yo voy a irme por valores desiguales. En algún momento podemos pensar el ejemplo de constante de sacar 250 para todas. Como vimos en el otro esquema. Vale. Pero aquí voy a hacer el ejemplo como está planteado inicialmente. Definir. Definir. Y observen que viene delegación y recuento. Entonces lo que voy a hacer es irme para el Excel y sombreo las categorías, o sea, las delegaciones. Las sombreo. Le voy a dar control C. Me voy para el SPS. Me voy para el SPS. Aquí lo tengo. Y en delegación, ahí donde lo tenemos, le doy control V. Y ahí me quedó copiadito todas las delegaciones. Los nombres de las delegaciones. Aquí se puede observar. Ahí están. Ahora, ¿qué necesito? Decirle cuántas voy a sacar de cada una de ellas. Entonces vuelvo para mi Excel. Aquí anda. Y voy al n que quiera. Pues al que quiera, no al que ya definimos. Entonces, si estoy trabajando con este esquema, vengo y sombreo 242, 256, etc. Luego ahí las probabilidades de selección son bien distintas. Eso es importante tenerlo en cuenta. O voy al que tengo acá, que es de manera proporcional. Proporcional. Pero miren las proporciones, .012, .019, etc. Vamos a hacerlo con este primero. Entonces sombreo los n que quiero para cada uno. Brinco a mi amigo SPS y le doy control V. Vamos a ver si aquí me hace caso. Control V. Ahí está. Como ya las tengo en orden, entonces voy a sacar mil pa' altas, 52, tanta. Pero, ¿cuántas? Bueno, pero aquí me van a disculpar. Realmente estas son personas, ¿no? Estas son personas. Aquí me equivoqué. Son personas. Y lo que yo voy a sacar son secciones. Son secciones, ¿sí? Entonces tengo que irme al otro ladito para corregir. Y efectivamente, si quiero son dos, está bien. O si quiero una, pues una. Yo la había dejado inicialmente como una. Eran muy poquitas para yo y para dos. Vamos a suponer que es esta. No, a suponer no. Esa es la que necesito, ¿no? Entonces aquí vengo hasta acá. Control C. Ahora, esto aplicaría si tuviera mi espacio muestral con personas. Eso ya es otra cosa. Entonces aquí le voy a dar Control V. Y le doy Continuar. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que de las secciones. O de esas, del... Sí. Me va a sacar por delegación dos secciones. Una sección, tres secciones. Perfecto. Entonces vamos a darle aquí Siguiente. Siguiente. Y aquí viene el otro punto importante. Vamos a añadir Segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa que quiero? Pues ya tengo las secciones. Dentro de las secciones voy a sacar Manzanas. Entonces ponemos Manzanas. Y le doy Siguiente. Siguiente. No tengo problema aquí. Bueno, si tengo alguna situación. En las Manzanas, no sé cuántas hay. Para el ejemplo que vienen haciendo en México y que me contaban la vez pasada. Me acuerdan aquí. Me dicen que siempre sacan cinco manzanas. A ver. Vamos a devolvernos acá. Un momentico. Pero es que ya mi variable ya no puedo estratificar. Ya no puedo estratificar por sección porque ya la variable ya está estratificada. Pues ya está en otro punto. Mire que aquí ya no la tengo. No me permite pasarla porque no hay. No obstante, como él en la primera etapa hizo conglomerados. Mejor dicho, seleccionó al azar. Por cual seleccionamos. Por secciones. Yo en mi archivo ya tiene secciones. En la segunda etapa es donde ya tendríamos que mirar. Claro, las secciones ya están seleccionadas. Entonces no tenemos problema. Bueno, es las manzanas las que vienen y aquí es donde vamos a decirle el número. Ahora, como la vez pasada me mencionaban que creo que ustedes o allá en los diseños seleccionan cinco manzanas. Bueno, seleccionemos cinco. No obstante, para nosotros habría que hacer más reflexiones. ¿Por qué? Porque cinco para una sección que nos quede muy grande, que muy grande es con muchas manzanas, pues obviamente tiene incidencia en el número. Uno también podría pensar en proporciones, sacar el 10% de las manzanas. Pero primero tendríamos que tener más o menos una visión de cómo es la composición de manzanas. Y creo que en el ejemplo que teníamos en la diapositiva se hablaba de 12 manzanas. 12 manzanas, pues si vamos a sacar cinco, da casi el 50%. Por ciento. Entonces habría que tener esas situaciones. Claro, cada sección tiene distintos números, eso sí es claro, pero no sabemos qué tanto es la dispersión de ellas. Porque una cosa es decir, saquemos cinco para todas, sabiendo que son distintas, pero no hay tanta dispersión. Por ejemplo, no hay una de 20 y otra de 500. Una de 30 y una de 250. Y eso sí pasa. Entonces los criterios que se toman es mirar si sí nos vamos con un número fijo o si por el contrario nos vamos con una proporción. Para el ejemplo, creo que también puede ser aplicable, entonces le vamos a decir que nos saque cinco. Y le voy a decir siguiente. Le digo siguiente. Y puedo añadir una tercera etapa si quisiéramos. Siguiente. Y ya o que me conglomeren por vivienda. ¿Por qué? Porque ya están las manzanas que queremos. Ojo, ya quedó la manzana que era. Entonces ya tengo que decirle selección en mi vivienda. ¿Cuántas viviendas? Es la misma reflexión con el tema de las manzanas. Yo preferiría tomar una proporción en el tema manzanas y un número fijo en viviendas. Pero por ahora, como no conocemos bien la distribución de manzanas, dejémoslo así. Y también vamos a decir que vamos a seleccionar cuatro viviendas. Pero esto es opcional. Esto es opcional porque recuerden que todo eso tenemos que llegar al N que queríamos. Ahora, vamos a darle siguiente. 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 Y aquí viene el punto, otro punto importante. Deseo extraer una muestra, pero como yo no tengo sino parte de mi espacio muestral, yo no tengo sino realmente son secciones. Cinco mil y pico secciones. Eso es lo que tengo. Entonces tengo que seleccionar es esta. Deseo extraer una muestra. Sí, la etapa uno. Ojo, aquí viene otro, ese es otro punto muy relevante. Voy a seleccionar la etapa uno. Y cuando ya sepa que quedó, lleno mi archivo y aplico la etapa dos. La lleno y aplico la tres, etc. Vamos a suponer aquí, esto es una semilla para que cuando se vuelva a repetir el proceso, me dé todo lo mismo. Pero lo importante es que sepan y que no nos olviden que estoy seleccionando solo la primera. Las otras quedan en veremos. Voy a sacar un nuevo conjunto. Etapa, pongámoslo, marco, marco, etapa, marco, etapa, uno. Y le voy a dar siguiente. Y listo, finalizo. Ahí va a estar procesando el software. Y aquí me entregó parte del proceso, donde me está diciendo que solicité seis. Bueno, entonces prácticamente me dio lo que queríamos. En Álvaro Obregón me sacó seis, el porcentaje que me sacó, porcentaje del 2% en una. Estas son las probabilidades de inclusión, uno con tres en el otro punto nueve, en el otro dos con siete, etc. Y vamos a fijarnos que nos dio, cuáles nos quedaron. Aquí lo tenemos. Primero voy a irle control fin para ver cuántos tenemos. 59, efectivamente las que habíamos dicho. Y también, efectivamente, como habíamos planteado, Azcapotzalco, le habíamos dicho que tres secciones. Aquí están las tres secciones. ¿Cuáles son? Pues la 134, la 170, la 314. Esas fueron las que nos quedaron. Bien, tendrá la mano Edén el número de manzanas de esa sección, de una de esas secciones. Lo único cierto es que yo ya sé a qué sección voy a ir. Sección 1, sección 134. En Coyoacán, claro, tienen que tener números distintos, eso es apenas lógico. Pero entonces, ese es el proceso. Y aquí me dio la probabilidad de inclusión, ya habíamos dicho 0.01, 0.03. Esa es la probabilidad de que me quedara cada sección. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué sigue? Bueno, tendríamos que, al saber el número de manzanas de la sección 134, inserto, inserto, ese es el número de filas, pero ya con el número, numerando las manzanas. 1, 2, 3, 4, 5, son 20 manzanas, entonces del 1 al 20. Claro que se me repite otra vez, masca por salco, pero es que esa es la dinámica, así hay que hacerlo. Por lo tanto, esta es mi primera etapa. Luego, crezco este archivo. ¿Cuánto se me crece? Pues depende del número de manzanas. Y luego, corro la segunda etapa. ¡Ojo! Vamos bien hasta aquí. Vamos a suponer ya, vamos a suponer que ya tengo las manzanas que son. 8 manzanas. Bueno, está muy poquito. Esta sección tiene 8 manzanas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agregar aquí hasta el 7, no, hasta el 8. Botón derecho, insertar caso. ¿Sí? ¡Ojo! Sombre E, inserte caso. Esta partecita, esta partecita es igual. ¿Cierto? Lo voy a recopiar entonces. ¿Qué voy a recopiar? ¿Dónde voy hasta aquí? Pues ahí me volvió a quedar. Y esto ya me queda manzana 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto se puede manipular más en el Excel, pero aquí está. Entonces, ¿esto qué es? Que aquí tengo la sección 134, con 8 manzanas. Tengo mi variable vivienda todavía, no hay problema. Pero entonces tengo que averiguar cuántas manzanas tiene la sección 170. Y hago similar. Y así sucesivamente para todas estas secciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya está claro? Es trabajo ya laborioso, ¿cierto? Porque hay que insertar, 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 etc. Pero es lo que hacemos. Cuando ya lo tengamos hecho, cuando ya está hecho esa parte, muy bien, cuando ya está hecho esa parte, le voy a decir analizar muestras complejas. Y voy a decir seleccionar una muestra. ¡Ojo! Volví por el mismo lado. Muestras complejas, seleccionar una muestra. Y aquí, ya no voy a decir diseñar una, sino que edito. ¡Ojo! Edito un diseño de muestra. ¿Cuál edito? Es el que acabamos de hacer. Porque ese apenas había corrido una etapa. Ese lo habíamos llamado Muestra México. Lo abro. O sea, el que habíamos diseñado ahorita. Luego le digo siguiente, que ustedes no alcanzan a ver, pero saben que está allá abajito. Y dice, ¿Cuáles son las etapas que ya ha muestreado? Yo muestre ya la primera. Le digo, ya se ha muestreado la primera. Le doy siguiente. Aquí me dice, al haberse muestreado ya esta etapa, se han bloqueado los controles. Claro, aquí pronto vamos a revisar aquí, porque ya le digo, ¿Cuáles de las etapas ya se han muestreado? La primera. Entonces lo que tengo, ah bueno, yo le puedo decir finalizar o le puedo decir siguiente. Y no importa que esté bloqueado, porque yo le sigo dando siguiente. Le sigo dando siguiente. Toda la primera etapa está quieta. Ya aquí en la segunda dice, bueno, desea ver la etapa 2. Sí, la quiero ver. es con manzana. Es con manzana, sí señor, es con manzana. Sin reposición. Y aquí puedo decirle o cambiar el criterio. Ya como ya sé cuántas tengo, por ejemplo, en unas tengo 8. A mí me parece que sacar 5 manzanas de manera constante, sabiendo que algunas son, que algunas son, digamos, con pocas manzanas. No me gustaría el 5, porque entonces el 5 estoy tomando una muestra, estoy casi un censo. Ahora, habrán secciones que tienen 80. Entonces el 5 es muy poquito. Yo creo que aquí uno podría también tomar distintos criterios. Pero 5 con respecto al 8, que dio casualmente esa, me parece alto. Entonces uno podría pensar en hacer una proporción. Primero hay que hacer reflexionar cuántas son. Claro, es mejor una proporción. Pero entonces yo puedo pensar si son 8, yo doy 8 por 2, el 20%. Sería 1 con 6, se me tiraría a 2 prácticamente. Entonces yo puedo decir que me seleccione un 20%. Un 20%. Pero aquí yo creo que es esta si nos toca darlo en... Esta si me pides en 20, ¿no? 20%, pero puedo decirle que mínimo me traiga un determinado número de manzanas. Me explico. Si yo tengo 50 manzanas, me va a traer 10. Buen número. Pero si tengo 20, me trae 4. Si tengo 10, me trae 2. Y si trae 8, pues me quedo muy bailado. Pero de todas maneras yo puedo decirle entonces un porcentaje y que mínimo me traiga el 2. O sea, que mínimo voy a ir a dos manzanas. ¿Es claro esa situación? Ahora, esto también... No perdamos de vista pues el n que teníamos y ese diseño se plantea desde antes, ¿no? Entonces aquí yo ya le diría otra vez siguiente, otra vez siguiente. Ya la tercera etapa no podríamos correrla, pero sí la puedo ver. Es vivienda. Es así como la tengo. Ya después de... El 4 sí se puede mantener al final porque 4 viviendas hacemos un estimativo de cuántas manzanas son y más o menos nos da el número deseado. En fin. Y aquí dándole el terente pues dándole continuar, continuar ya también le digo no señor, no puedo sino que me extraiga la segunda. ¿Por qué? Porque es que no tengo las viviendas todavía. Entonces lo que hago es extraigame la segunda etapa y lo que él hace es ir y me selecciona al azar ese número de manzanas que le dijimos, esa proporción con esas características. ¿Qué toca hacer? Vamos a suponer voy a volverme por aquí pero no, tengo que cancelar aquí. No puedo, esto lo tengo que cancelar aquí porque no tenemos el archivo completo, ¿no? Entonces lo cancelo. Cancelo. Sí cierro el asistente. ¿Qué pasa? Que cuando yo tuve ocho manzanas le dije que me sacara el 20% pero mínimo dos. Entonces asumamos que me quedó la manzana tres y la siete. Entonces en la manzana tres me voy y me fijo cuántas viviendas tiene. y vuelvo e inserto aquí. Pongámosle que tenía la manzana tres veinte veinte bueno, no sé cuántas diez y tantas de viviendas. Entonces tengo que insertarla también. Aquí yo tendría entonces que esta manzana cuatro vuelvo y le recopio todos los datos y cuando ya tenga todo eso listo ahí sí ejecuto corro todas las etapas y me queda mi muestra con las probabilidades de inclusión adecuadas. Bien. Se entendió todo ese pedazo. Voy por etapas. Selecciono primero la sección como aquí quedaron ciento treinta y cuatro etcétera, etcétera. Inserto el número de manzanas o sea tantos registros como manzanas tengo corro la segunda etapa me doy cuenta qué manzanas quedaron adiciono los nuevos registros contando las viviendas el número de viviendas de cada manzana y ejecuto. Sí. Bueno, pero es que aquí aquí yo lo veo claro en qué términos voy por etapas y ya nos da. Ahora puede ser que alguien diga no, ya no seamos muy papistas dejemos el hasta manzana bueno pues no va a tener probabilidades del último punto pero y el error ya sería más pequeño pero de todas maneras es una opción ¿no? Bien dejemos aquí este videíto se nos fue larguito pero estaba importante y como todo